Cada recibimiento, cada rincón del Estado, es una nueva emoción. Nuevas manos que estrechar, nuevas esperanzas que arropar, las sonrisas de los mexiquenses, su gran calidad humana. Escuchar sus historias me recuerda a la mía, me recuerda a mi familia, me recuerda a mis propios hijos, al futuro que quiero para ellos. Estos 45 días jamás los voy a olvidar, jamás se van a repetir, por eso los vivo a la vez, los vivo intensamente, los disfruto. Y aún después de una vida de hacerlo, siempre, al pararme frente a la gente, siempre estará la emoción y mi gratitud hacia ella. El candidato de nosotros, el candidato que será nuestro próximo gobernador, es nuestro amigo, Eruviel Ávila Villegas.